¿Cuántas incursiones primigenias vas a necesitar batallar para tener a Groudon primigenio o a Kyogre primigenios dentro del Pokémon GO? Hay que decir que para que, bueno, quien no sepa, número uno, sí, ambos estarán disponibles a conseguirse durante el Tour de Joven. Durante el Tour de Joven van a poder ustedes batallar en incursiones primigenias y de ahí conseguir energía primigenia de Groudon o energía primigenia de Kyogre. De hecho, estos ya fueron agregados al código. Si ustedes se fijan, en este momento van a tener el chance de ver en su Groudon o en sus Kyogre, cualquiera de ellos, en el menú de información del Pokémon van a ver que dice energía primigenia Groudon, energía primigenia Kyogre. Y sí, bajo todo intento y propósito funcionan igual que una mega evolución, salvo pequeñas diferencias que ya las hemos dicho antes, que es que uno bustea lo que bustea el soleado y otro bustea lo que bustea el lluvioso, los climas, y así bustean tres tipos cada uno en lugar de solo bustear el par de tipos que puedan tener o lo que sea el Pokémon, lo que es bastante cool como un guiño y creo que es una buena idea al final del día. Pero esta es la cosa, estos dos son súper poderosos, por lo que sale la duda de ok, pero si esto no es una mega realmente, de manera tradicional al menos, no es mega Rayquaza, no es mega Latios Latias, no es un mega legendario, es una cosa un poco más allá, que es una reversión primigenia, es como se llama. ¿Cuánto va a costar esto al final del día? Y es hora de hablar justamente de ese tema. Y hay que decir, antes de hablar de cuántas incursiones, sí que tengo que decir que no se sabe exactamente cuánta energía primigenia nos vayan a dar las incursiones primigenias, ya que es algo que no ha sucedido todavía y no hay manera de saber cuánto, pero sí que podemos asumir cuando menos que sea mínimo la misma cantidad que da una mega incursión, que si ustedes terminan de jugar una mega incursión, ustedes sabrán que les van a dar uno entre 200 y 250 de mega energía totales al final de la incursión, de manera como consistente uno puede conseguir esas cantidades, y sin ponernos a ir hacia más abajo o más arriba porque no tienes el caso, vamos a agarrar el promedio de lo estándar, ¿saben? Así que más o menos podemos esperar que nos vayan a dar 200, 250 de energía primigenia de Groudon o de Kyogre según las rates que estemos jugando. Así que, ok. Pero entonces, en primer lugar, ¿cuánto cuesta registrarlo? Ustedes van a requerir 400 de mega energía primigenia. Sí, eso es aún más mega energía que lo que... O bueno, de energía primigenia, perdón, no mega energía. Es más energía aún de lo que requiere Latis y Latias, por ejemplo, y lo que probablemente vayan a requerir Mewtwo, Rayquaza y cosas por el estilo, que probablemente sea la misma cantidad que Latis o Latias, estos al tener su reversión primigenia y tener estos rollos, sí que van a pedirnos bastante más. Así que 400 de mega energía de energía primigenia es lo que nos van a estar requiriendo. Pero ojo, 400 es para la primera vez que lo logremos registrar a ese Poké. Ahora, eso es para la primera vez que mega volucionamos a cada uno de los Groudon o Kyogre que queramos hacer sus reversiones primigenias respectivas, ¿verdad? Por si acaso. Pero si ustedes tienen un 100, un 98, lo que sea, que ya está subido y todo el rollo, y es el que quieren hacer su reversión primigenia, gastan los 400, lo hacen, lo revierten primigeniamente y así logran conseguir el registro. Tras tener el registro, ya pueden poner a caminar a Kyogre o a Groudon respectivamente y que les dé mega energía. De hecho, al igual que Latios o Latias, que para quien no lo sepa, si ustedes tienen ya registrada la mega de Latios o Latias, si lo ponen a caminar con ustedes, les va a dar 100 de mega energía cada vez que logran conseguir un caramelo y eso es súper genial, sinceramente. Y en este caso, también les va a dar 100 de mega energía Groudon o Kyogre primigenio si lo tienen caminando con ustedes. No tiene que estar puesto de manera primigenia ni nada por el estilo y no tiene que ser necesariamente el mismo Pokémon que ya le hicieron la reversión, puede ser otro separado. Cualquier Poké de la especie Groudon o la especie Kyogre les va a dar la mega energía al caminar después de haberlo registrado, eso sí, después de haber conseguido el primer registro. Ahora, como ustedes saben, si usted uno le sube de nivel a su mega evolución en el Pokémon GO, tendremos que va a ir bajando lentamente el coste de mega energía total. En nivel 0, dígase, la primera vez que lo hacemos son 400, pero después de que llegamos al primer nivel, nivel 1, mega nivel 1, nos van a cobrar 80, lo que sí es notoriamente menos, claro que... Después de eso, si llegamos a mega nivel 2, nos van a cobrar 40, bastante bien. Y finalmente, si llegamos a mega nivel 3, que es el máximo posible, nos van a cobrar 20 como mínimo. Ahora, como mínimo de base, recuerden que además, si pasan varios días después, luego se baja y baja y baja más el coste hasta que llega a ser gratis. Igual que con las mega evoluciones, ustedes pueden esperar cierto tiempo y les va a ir bajando y bajando el coste hasta que no les cueste nada. Lo mismo pasa, pueden con paciencia llegar al mismo lugar, aunque también pueden con raids llegar a ese lugar un poco más rápido. ¿Cómo pasa? Igual que con las mega evoluciones. Funciona es el mismo exacto sistema, lo único es que le cambian el nombre a la etiqueta. En lugar de ser mega energía, es energía primigenia, en lugar de ser mega evolución, es reversión primigenia, pero básicamente el producto es el mismo. Es como comprar un producto de la marca del supermercado, la genérica, o comprar un producto de la marca especial que todo el mundo... Es el mismo tipo de cosas. La cosa es diferente y las cosas son distintas, pero el producto realmente es el mismo. Y bueno, fuera de eso, no hay mucho más que agregar a esto. Ustedes, como les digo, pueden ir ya mismo a fijarse en su juego y van a ver que tienen la energía primigenia de Groudon, energía primigenia de Kyogre ya mismo en sus juegos. Y de hecho, pueden también ir a fijarse en su Pokédex y van a ver que ahora dice Mega y Primigenio dentro de esa Dex porque ya está todo listo para estos Pokémon. Obviamente podría haber algún tipo de cambio, diferencia de aquí a que salgan ya directamente, pues como con todo en la vida. Pero por ahora es una información que deberían de saber, por lo que por lo menos tendrían que jugar un par de raids de cada uno de ellos para tener suficiente para los 400. Y ojo que si es 400 y uno recibe 200 como promedio, tiene que sí o sí hacer esas dos incursiones e irles decente, no tiene que ser una cosa loquísima. Lo que sí les diré, intenten hacer estas raids con un montón de gente para que saquen toda la mega energía posible de cada uno de los raids que hagan e intenten formar grupo grande, ¿verdad que sí? No porque sea difícil la incursión como tal, aunque bueno, quién sabe, también puede serlo. Pero también para que lo suelten lo más rápido posible y logren superarlo lo más rápido posible. Además, un pequeño tip es que nuestro amigo Groudon tiene un nuevo tipo que gana, que es el tipo fuego. Por ende, ahora nuestro amigo Groudon va a ser doblemente débil a agua y eso facilita cosas grandemente, porque ahora es débil al agua, por la tierra y por el fuego. Kyogre no gana ningún tipo, por lo que tiene las mismas debilidades y resistencias, así que bueno, va a ser igual de difícil lo complicado que el normal. Pero Groudon se nos facilita un poquitín más. Por si quieren tener un tip de a quién farmear un poco más que al otro, porque es más fácil o más rápido, ahí lo tienen. Es todo por ahora. ¿Qué les parece? Ponganlo en los comentarios. Si les gustó, olviden de darle like, suscribirse a ver más y nos vemos en el próximo y primigenio episodio. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501